Dime que eres adicto a la tinta sin decirme que eres adicto a la tinta Les tengo que contar algo, pagué con un millete de 500 y el señor no tenía cambio Entonces saben que me dejó a cambio? Sus camarones Y saben que no ha llegado, entonces literal creo que me tengo que poner a vender camarones para recuperar mi cambio Me dejó la salsita y me dejó los limones De modo no, pues que sea listo, vender camarones en la playa Igual y yo creo que rápido los vendo Baby, que haces? Son las 8 de la mañana Viene un video en el tiktok que si tu carro está alterado es porque me engañan Que? Abrete aquí ¿Dónde? Al menos sabes lo que es un carro alterado Te voy a preguntar a todos Si no tienen que ir a ningún lado con este clima, no salgan, no manejen porque luego ponen en riesgo a nosotros que vamos a ir a comprar cerveza Profe, pero como que 5? Yo le sacaría los ojos O sea, yo digo que ya con eso se alcanza un 8 ¿Usted qué opina? Pasamos con Ya amiga, listo, ¿me ves? ¿Sí me ves? Ok, ya me puse los audífonos Ok, te decía Te van de la ubicación Es una casa amarilla Donde está un señor que se llama Felipe Ese señor es el que hace los amarres Hace súper buenos amarres Y te juro que funciona cañón O sea, te va a pedir que le vayas como una foto de él Y una foto tuya Este, de dónde lo conociste y así No, sí amiga, sí es un poco caro Pero sí funciona, te juro, es súper, súper efectivo Te lo digo yo O sea, que me dijo mi amiga Mi amiga me contó Este, pero sí, sí está, sí está muy cañón Sí amiga No, sí, funciona, amiga, te lo juro que funciona Nada más que tienes que ser súper, súper paciente Súper paciente, cañón Así, sí, puede tardar meses Pero de que funciona, funciona, te lo aseguro Yo te lo firmo Felipe se llama Sí ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? Amor, es que Dime algo que nunca pensaste hacer Pero que estando enamorado lo hiciste Me voy a casar con alguien que solo he visto una vez en mi vida Nos conocimos hace cuatro años por Tinder Y empezamos a hablar por Facebook No éramos tan cercanos, la verdad Era como de que hablamos hoy Y dejamos de hablar tres meses Y así nos la llevábamos Hasta el año 2019 En agosto empezamos a hablar todos los días Todo el día Él es de Canadá Yo soy de México Y pues obviamente sabíamos que la distancia estaba cañona En marzo del 2020 Decidimos iniciar una relación a distancia Sin jamás haber estado juntos Sin conocernos en persona, obviamente Ni siquiera habíamos hecho videollamada O enviado mensajes de voz Puro texto En diciembre del 2020 Podemos estar juntos por primera vez Nos comprometimos Y muy probablemente Lo vuelva a ver hasta el día de la boda Que es en el año 2022 Por el tema de la pandemia Y que no puede venir a México Obviamente yo no puedo ir a Canadá ahorita Momento más incómodo que hayas tenido Uy, fácil Y es que un señor me terminó odiando Porque primero me dio consejos De qué hacer con la chica Hasta que descubrió Que con la chica que yo andaba Era su hija Es que todo esto pasa Cuando yo iba en prepa Y yo estaba saliendo con una niña Y íbamos en la misma escuela Y su papá siempre la iba a recoger Al final de las clases Pero la chica nunca me había presentado al señor Yo creo que porque estaba esperando algo de tiempo Entonces un día yo no fui a la escuela Pero sí la fui a ver a la hora de la salida Y mientras la estaba esperando Yo me paré al lado de un señor Y el señor me empezó a hacer la plática Era muy amable Y me empezó a decir Que qué estaba haciendo Y ya le dije Supongo que has de ser todo un pilluelo Y yo como de Don me sonroja Y pues digamos Que el Don me empezó a dar sus tips mañosos Los pasos prohibidos Ya te lo hicimos muy buenos amigos Y el Don se estaba riendo con mis Y yo con la suya Y no se imaginan el momento más incómodo Que fue cuando salió la tip Y los dos al mismo tiempo Mi amor Güey, o sea El señor se puso todo rojo Y yo como de Pero gracias a Dios Que esa relación se terminó Porque imagínate casarte Y que su suegro Te haya dado los pasos prohibidos Las maravillas de la vida Cuau Bueno Maxi, ¿me escucha? Sí, sí te escucho Mi nombre es Alfonso Tejero Mi signo zodiacal es cáncer No confío en los Géminis Actualmente somos tres en mi familia Mis papás y yo Soy hijo único Mi estado civil es complicado Pero estoy soltero Pues si tienes cáncer Hombre, eres muy amable No, los cáncer somos románticos Trabajo, este Actualmente no Mi perspectiva de la carrera Es como mi ex Inalcanzable Y este Mi pasatiempo es jugar No, si vas a pasar No, no Pongas inalcanzable Nada es inalcanzable ¿Cuál es tu pasatiempo? Mi pasatiempo es jugar Fortnite Call of Duty A veces hago Tik Toks Y ya sé Más que nada es mi pasatiempo Ya le llegó su paquete ¿Cuál paquete? Pues su paquete Acá dice que es un envío De su papá Que es un balón Para ver el Mundial De Sudáfrica ¿El Mundial de Sudáfrica 2010? Sí, ya llegó Ahorita está llegando El de hace 11 años Para que vea el Mundial Amos y caballeros Recuerden que el estrés Y la tristeza Son masivos para la salud Así es que ¡Todavoco a bailar! ¡Este lo pido! Amor Ahorita vengo No empieces No empieces Voy a la tienda Puno Limones No quiero caguamas No quiero que entres En esa puerta Con caguamas Ya te dije Te vuelvo a decir otra vez No quiero que entres Con caguamas No, pero nomás Voy por unos limones Ok, limones No, no creo que vengas Con caguamas Ok Y la tóxica Me dijo que no caguamas Pero me traje un 12 Pues Ella dijo que no caguamas Nunca dijo que un 12 Amor Ya llegué ¿Qué te dije? Que no trajeras cerveza ¿Y qué? ¿Tú dijiste caguamas? No No un 12 ¿Acaso? Dime que tu perro Tiene dependencia a ti Sin decirme Que tiene dependencia a ti Empiezo yo El maestro Me está diciendo Que le apagas la cámara ¿Eh? El maestro Me está diciendo Que le apagas la cámara ¿A qué? Prendesela Manny Prendele la cámara Al maestro ¿Sabes que no se puede Tocar el hombro Con dos dedos? Bueno Al revés Más bien Con las uñas Pues así Ay ¿Qué pasó? Pedí un consomé Le dije a la señora Le dije a la señora ¿Me da un consomé Por favor? Y le dice a su chanán Dale un consomé Al señor En un En este ¿Y se lo pone? Se lo pones en una bolsa El señor va Y echa el consomé En una bolsa Y se lo pone al vaso Se lo pone en el vaso Y ya pues me lo entrega En la bolsa ¿Así? ¿Eso es un consomé? ¿Sí? Hola, buenas noches Hola, ¿quién es? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Baja la tele La tarjeta de dormiguero La tarjeta de dormiguero ¿Es el dormiguero? Por la tele 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 ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde? ¿Dónde lo recojo? Estoy viendo la tele Estoy Modelón Pacific Otra vez 2X 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 4X 5X Bueno, aquí prácticamente me preguntan Que si yo puedo poner los ojos derechos Así como la gente normal que tiene los ojos derechos Puede poner los viscos Y la respuesta es obviamente no Porque el estrabismo no tiene cura Pero vamos a hacerle la demostración para que vean Que pues eso no es posible Voy a intentar seguir mi dedo Para enderezar mi ojo Y así vemos que no es posible Entenderlo No mames 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 ¿Tienes padres? Hijo, ya está la comida Espera, vieja Ahorita voy No tengo padres Me han abandonado Soy huérfano con mis 19 hermanos Ya está Mira, hijo, esto es un detector de mentira Cualquier mentira que me digas va a sonar un sonido Así que, ¿Dónde estabas ayer? Ayer, ayer yo estaba en la escuela Ok, estaba con mis amigos, fui al cine Ok, está bien ya, estaba en casa de un amigo, drogándome y tomando No, no, tenías que mentir Mira, yo cuando era joven, yo iba al parque, me sentaba y veía el atardecer ¿Cómo se nota que es tu hijo, verdad? ¿Qué?